Tu amor Tu amor, me ha robado la calma Se ha metido despacio, sin miedo, muy dentro de mi ser Tu amor, se ha aferrado a mi alma Me ha quitado hasta el sueño Y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte Y no pa' ver, me duele Muy adentro del pecho La tristeza me abraza Y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No pueda Claro que no, Chile Por qué no, Chile Por qué un amor como el nuestro A los ojos del mundo No es nada aceptable Solo es un error Por qué no, Chile Por qué no podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Nos destroza los dos Yo sé Que tú sufres lo mismo Que te duele dejarme No verme y callarte Es agradable Dejarnos Dejarnos No queremos dejarnos Pero ellos no entienden Por qué amores como este No se dan A montón Claro que no Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos Cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia Para que lo nuestro No muera Para que lo nuestro No muera Y a pesar de todos Chile Los amo La humanidad Uy, la humanidad No muera Y a pesar de todos Y a pesar de Todgame por una fotografía Para que lo nuestro Nimientos